Música Soy el padre victoriano Cira Pérez de la Sociedad de San Pablo y tengo el gusto de compartir con ustedes este pensamiento cuaresmal. Música Se trata de esta parábola que conocemos, la parábola del rico y del pobre Lázaro. Nos damos cuenta que en esta parábola, sobre todo, pues participan dos personas. Una de ellas es la persona rica. Esta persona tiene sus propias características, pero una de ellas es que no tiene nombre. Solamente se dice que es una persona rica, que viste de una manera muy particular, como gente importante, como gente rica de su tiempo. De púrpura y telas finas. También acostumbra, pues, los banquetes. No solamente de vez en cuando, sino se nos dice que con mucha frecuencia, que todos los días, pues, el banqueteaba de una manera espléndida. La otra persona, el pobre, a diferencia de la persona anterior, sí tiene nombre. Este nombre se llama Lázaro. Y entonces, este nombre Lázaro significa Dios tiene misericordia. Dios es misericordioso. Esta persona, pues, es una persona que necesita del apoyo, de la ayuda de las demás personas. Es una persona enferma. Es una persona, pues, que tiene hambre. Y entonces, está a las puertas de la casa de la persona rica. Y entonces, él espera saciar su hambre, pues, con las migajas que caen de la mesa de esta persona. Entonces, ¿en qué falló esta persona rica? Pues, falló en el sentido de que se encerró en sí mismo. Solamente se preocupó, pues, de vestir bien. Solamente se preocupó de comer bien. Y, pues, no se interesó de los demás. Sobre todo, no se interesó de la persona pobre. Fue una persona indiferente al dolor de los demás. Fue una persona fría, insensible. Mientras que la persona pobre, pues, fue una persona que puso su fe y su confianza en Dios. Por eso, se nos dice en esta página del Evangelio que cuando murieron, pues, la suerte fue diferente para cada uno de ellos. El pobre Lázaro fue al seno de Abraham, mientras que la persona rica, pues, fue al lugar de castigo. Con esta parábola, nosotros encontramos sobre todo dos enseñanzas muy importantes de Jesús. En primer lugar, se nos está diciendo que las riquezas, pues, hay que aprender a utilizarlas debidamente. Hay que ponerlas al servicio de los demás. Porque los judíos pensaban que las riquezas, pues, eran un signo, una señal de la bendición de Dios. Y que la pobreza era un signo de la maldición de Dios. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que, pues, hay un cambio en la mentalidad, en la persona de ver de Jesús. Él ve las cosas de una manera muy diferente, y esto es lo que Él nos enseña. De hecho, como bien sabemos, Él nació pobre. El otro aspecto que nosotros también vemos que cambia aquí, es que esta gente de este tiempo pensaba que era suficiente con ser hijo de Abraham. Y, pues, aquí vemos que no es suficiente esto. Hay que hacer algo más, ¿verdad? Hay que ser sensible ante las necesidades de los demás. Pues, esto es, pues, lo que hoy nos ofrece esta página del Evangelio. Y para nosotros la gran lección, la gran enseñanza, es que aprendamos nosotros a ser sensibles ante los demás. Que no seamos indiferentes ante el dolor, ante el sufrimiento de los demás, ante los Lázaros de nuestro tiempo. Porque nosotros continuamente nos encontramos con personas que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra solidaridad. Y, pues, esperamos que esta página del Evangelio nos motive, nos ayuda a todos a vivir mejor este tiempo de cuaresma que estamos viviendo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes y permanezca para siempre.